Reconocimientos académicos en la era digital y las insignias certificadas por SIDEC que se le viene entregando a nuestros estudiantes a partir del año 2014. Esta presentación tiene por objeto darles a conocer a nuestros estudiantes el sentido y la profundidad que tiene el hecho de que SIDEC asuma la responsabilidad hoy de reconocer los aprendizajes de nuestros estudiantes a través de insignias digitales. Para esto es conveniente hacer un recuento sobre cómo es el proceso de reconocimiento y con qué y qué se logra cuando se hacen reconocimientos para luego entrar a los reconocimientos que hacen desde el punto de vista académico. Reconocer el logro ha sido siempre una fuente de motivación. Eso lo vemos en las competencias deportivas y asimismo el hecho de entregar insignias o referencias acerca de logros específicos muy bien podría ser el ejemplo de los boy scout o los logros que tienen oficiales militares en sus actividades. En el proceso de gamificación o de juegos que es el mismo sentido que se les da no hay un juego que ya no esté dentro de cualquier teléfono inteligente o tableta que no tenga un proceso de reconocimiento al logro. Eso permite que la persona que ingresa en este juego vaya estimulándose en lograr niveles y ellos hayan considerado una forma de darle una premiación en la medida en que va avanzando en el juego. Así se han originado numerosas formas de reconocimiento que hoy en día cuando ya están en la red se denominan reconocimiento o insignia digital. En el caso de la educación nosotros vemos que una persona pasa por ejemplo en el hecho de la carrera universitaria tres o cinco años en un salón de clases viendo una serie de materias completando un número de créditos para luego ir a un acto de grado pasado los tres o cinco años y en ese acto de grado se les entrega un reconocimiento al logro académico. En este caso sería un título y eso constituye el fin último con esto la persona va donde su empleador y supuestamente entendemos que con esto demuestra que él logró una serie de conocimientos y competencias. Pero hoy en día sabemos que los conocimientos y el aprendizaje no están en los salones de clase que podrán más bien verse en el futuro estos salones de clase totalmente sin gente vacíos y que veríamos más bien que los lugares de aprendizaje son los lugares cotidianos ya sea en la casa en la biblioteca en la calle. En el computadora, en el computadora, en el computadora, en el computador, en el computador, en una empresa, jugando, ya sea cualquier tipo de actividad que pueda hacer cualquier persona. Bueno, esos procesos de aprendizaje se han venido materializando cuando han salido una serie de portales para ayudar a los procesos de aprendizaje como es el caso de la Academia Khan. Este es un portal de una persona que creó una cantidad de videos en diferentes áreas y hoy en día se ha constituido en una academia que tiene más de 300 estudiantes para apoyar a todos los alumnos de todos los niveles a que puedan lograr habilidades y destrezas en muchas áreas, particularmente en el área de matemática. Podríamos decir que es una de las mejores. Cuando Academia Khan comienza a estimular al logro de aquel que va resolviendo problemas, comenzó a dar insignias que permitían que la gente se visualizara que estaba ganando niveles de aprendizaje. Así mismo, hay ahora una serie de portales creados por diversas universidades que han venido creando cursos en conjuntos, cursos a distancia o cursos online. Por ejemplo, tenemos el caso del portal de Coursera. En este portal usted va a encontrar numerosos cursos y este curso particularmente, cuando usted lo ve, usted dice entendiendo los medios y entendiendo a Google, usted tiene un curso con una duración específica y cuando lo hace, tal vez usted quiere tener la certificación que le pueda permitir ir a alguna empresa para que le reconozca el logro académico de haber logrado destrezas a través de este curso. Por eso, hoy en día existe la posibilidad de que se le entreguen certificados digitales donde usted al recibirlos, simplemente va a recibir en su correo un comprobante digital que va a permitir que sea certificado por aquella persona que tenga interés en las capacidades o habilidades que usted haya desarrollado. Y luego, para usted va a ser mucho más sencillo, compartirla con cualquier persona, con cualquier institución o cualquier empleador que se la solicite. Ante esto, vale la pena preguntarse, si tenemos esa serie de aprendizajes que hoy en día se están recibiendo por diferentes medios, ¿cómo pueden reconocerse estos aprendizajes que sean compartidos y exhibidos por su recipientario como logro de sus habilidades o competencias al momento que quieran ingresar al mercado laboral? ¿Y es necesario que estas certificaciones sean otorgadas solamente por universidades que gozan del monopolio que les ha dado el Estado para que usted espere que cuando se la den dentro de un laxo de tres o cinco años pueda exhibirlas? Ante esas preguntas, ya hay unos grandes adelantos que han venido dando respuestas que con la revolución tecnológica comunicacional las cosas han cambiado. La Fundación Mozilla es una fundación sin fines de lucro que apoya el software libre y que ha venido creando toda una infraestructura y que la ha puesto a disposición de todas las instituciones de enseñanza donde cualquier institución puede registrarse, puede definir cuál es el tipo de insignia que quiere dar y sobre todo Mozilla le ofrece un lugar con seguridad donde pueden ser alojadas estas certificaciones para que puedan ser compartidas al deseo del recipientario o a solicitud de la persona que quiera comprobar si el recipientario de esa insignia si muestra que tiene las habilidades que pudiera decirlo en un currículo. Así que podremos encontrar de acuerdo a Mozilla una cantidad de insignias que permiten, por ejemplo, certificación de microaprendizaje. Aquí tenemos, por ejemplo, alguien que edite video, es una competencia muy específica. El reconocerla en un momento determinado permite que esa persona pudiera ingresar en un momento determinado a un mercado de trabajo específico y no esperar a que se gradúe en un área específica de una carrera. Así mismo, podremos ver que hay muchas insignias que, en la medida en que se han ido desarrollando, permiten por su naturaleza que los empleadores pudieran verificar y tener mucho más en claro qué nivel de habilidades, destrezas o competencias tiene la persona que haya logrado la obtención de dicha insignia. Ahora bien, ¿qué viene haciendo SIDEC? En el caso de SIDEC, nosotros decidimos, siendo un centro de aprendizaje para toda la vida, hemos decidido reconocer en los estudiantes más destacados las habilidades, destrezas y competencias que haya desarrollado mediante la otorgación de insignias. Usted puede ingresar a nuestro portal y podrá verificar a aquellos estudiantes que se les han venido otorgando estas insignias. A partir de febrero del 2014, en SIDEC se dio inicio a un sistema de aprendizaje que viene ganando muchos adectos en el mundo y que se conoce con el nombre de B-Learning. No es educación online y es educación presencial. Es una educación que permite la utilización de justamente las clases presenciales y de las abundades que da el tener material alojado en la red. Bueno, ya SIDEC, con estos nuevos estudiantes que han ingresado a estos programas, ha podido determinar a través de procesos de co-evaluación, etero-evaluación y auto-evaluación, habilidades y destrezas, otorgándoles unas insignias específicas. En el caso de la primera unidad que ven los estudiantes que ingresan a nuestro programa de herramientas tecnológicas, se ha otorgado una insignia que es parecida a esta y por el anverso lleva toda la descripción del contenido que tenía el programa y de lo que el poseedor de la misma logró. Asimismo, tenemos en ética empresarial otra insignia que se van entregando de acuerdo a unos estándares que establecen los coordinadores de cada una de estas unidades. ¿Cómo nosotros queremos que esto tenga una trascendencia? Bueno, inicialmente SIDEC creó una nube para alojar a estos estudiantes con la información sobre ellos y hacer público que ellos son poseedores de estas insignias y esos estudiantes en un momento determinado pueden dirigir a las personas que tengan interés o ellos mismos redirigir su presencia en la página del SIDEC para demostrar que dentro de grandes grupos de estudiantes ellos han sido los más destacados. Con esto nosotros vemos que el beneficio que se está logrando hoy en día con la entrega de insignias digitales es que el almacén del capital humano va a ser mucho más amplio y preciso porque va a estar representada por credenciales que son mucho más fáciles de compartir, más específicas porque van a la descripción de logros o micrologros del aprendiz en un mundo que está interconectado, que es móvil, que es colaborativo. Llenan un vacío mediante el reconocimiento de las habilidades que las calificaciones tradicionales y diplomas a menudo pasan por alto, por lo que ya habíamos expuesto antes, que estas certificaciones de pronto están certificando procesos de aprendizaje que ya son obsoletos justamente por la velocidad que tienen hoy en día los cambios y la obsolescencia del conocimiento. Asimismo, y algo muy específico es que el mundo de la red está dado por ser un mundo de colaboración, de participación, de creatividad. Entonces encontramos que esa creatividad lleva a que muchos estudiantes ayuden a otros en grupos mediante ese estudio a cara a cara y no tienen la manera de mostrar el esfuerzo que se ha hecho allí. Bueno, cuando se hacen estas premiaciones de las insignias, lo que se busca es que esa persona que ha demostrado tener manejo, prepara material e intenta enseñar a otros, tenga un reconocimiento y eso es tomado en cuenta en el momento en que se otorgan estas insignias. Creo que con esto queda aclarado mucho de las dudas que se les presentan a nuestros estudiantes con respecto a lo que son estas insignias.